Así es, estamos aquí para hablar de un evento que se viene este fin de semana y que tiene que ver con, para mí es la mejor directora de coros de San Juan. Así la presentamos, así de livianita la presentación. María Elina Mayor, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Una amiga de la casa también, has venido muchas veces. Muchas veces, así que muy agradecida de esta nueva convocatoria. Feliz de estar acá. Bueno, gracias. Una mujer que no se queda quieta y ella lleva su coro Beruti a todos lados. Así es. A todos los puntos del país, internacional también cuando se puede, siempre están, siempre están en actividad. Así es, la verdad es que el canto y la actividad artística es muy diversa y ofrece múltiples posibilidades. En lo inmediato diría que estamos dando continuidad a lo que siempre el coro hace, que es estar cerca de la comunidad, acá, al lado de los sanjuaninos, allí donde los sanjuaninos están, en las iglesias, en las escuelas, en los centros de integración comunitaria, museos. Nosotros hacemos con mucho placer ese ciclo de conciertos. Sí. Y venimos de hacer dos presentaciones en la Escuela de Cine el viernes y en la Gruta de Fátima el pasado domingo. Así que esto es lo más fresquito de nuestras noticias. Exacto. Como vos decías, ese trabajo cerca de la comunidad, en lugares que por allí no están acostumbrados a ver un coro presentarse, ¿no? Sí, sí, pero bueno, nosotros hace muchos años que lo hacemos. La comunidad nos honra con su presencia. Hacía mucho frío el domingo, pero sin embargo, sí, la gente se quedó y pudimos compartir un hermoso concierto y eso para nosotros es muy importante. Bien. Bueno, y contanos de lo que se viene este fin de semana. Bueno, sí, esa es otra instancia diferente que tiene que ver con la vinculación y el carácter internacional que tiene el coro Beruti y yo misma como directora, que somos, gozamos de un enorme reconocimiento. Sí, un gran prestigio también. Sí, y eso ha hecho que el coro Missouri State University de los Estados Unidos nos hubiera contactado el año pasado para que pudiéramos ser los managers de su gira de conciertos por Sudamérica. Y bueno, eso ha sido un desafío muy lindo porque hemos podido construir una gira vinculando el coro en cada ciudad con los coros locales para fortalecer juntos la idea de una comunidad coral que intercambia experiencias, conoce distintos repertorios, se conocen los directores entre sí. Y esta gira viene desde Chile y en Argentina, Mendoza, San Juan, Córdoba, Buenos Aires, en el Salón Dorado y en la Ciudad de La Plata para terminar. Así que en ese marco importantísimo y enorme, el próximo sábado 18, el coro va a compartir concierto con el coro Arturo Beruti en el Auditorio Juan Victoria. Bien, qué honor, qué buena experiencia, ¿no? Hermoso, hermoso porque es un coro realmente extraordinario, es un coro de primer nivel internacional y bueno, algunos detalles que podemos aprovechar de compartir con la audiencia porque ellos han encargado a un compositor la creación de una obra para coro mixto y piano a cuatro manos que se llama Argentina Nights. De ahí nosotros hemos tomado el nombre de la velada, digamos. Exactamente, y esa obra ha sido compuesta especialmente para la gira y además va a ser estrenada en el Auditorio Juan Victoria, va a ser un estreno mundial. ¡Qué doble honor! La verdad que sí, es una actitud que nos emociona, que nos honra porque realmente es muy generoso de su parte haber creado esto, incorporan música argentina también en su programa y latinoamericana, es decir, una actitud tan abierta, tan linda que estoy segura que va a ser un concierto maravilloso. Muy bien, entonces la cita es este sábado en el Auditorio Juan Victoria, ¿a qué hora? A las 21 y 30 horas. Bien, ¿dónde se pueden comprar las entradas? En la propia boletería del Auditorio ya están disponibles, no son entradas, es un pequeñísimo bono contribución que estamos solicitando a la gente para que nos ayude a sostener la temporada artística del coro, que como saben, no es fácil, no, y nunca lo fue porque somos un coro independiente, así que bueno, pero el coro Beruti va a abrir el concierto, luego vamos a cantar una obra juntos, los dos coros, una obra de autor argentino, unidos y acompañados por su pianista, y luego el resto del programa va a quedar a cargo del coro invitado. Así que va a haber una diversidad de voces, de repertorio, muy interesante, yo le aseguro a la audiencia que es un concierto que no deben perderse. Claro, que van a participar de una presentación única. Realmente. Y con una obra también inédita, ¿no?, que se estrena. Así es. Es una linda invitación, ¿eh? La verdad que sí, y bueno, pongo de relieve la jerarquía artística del coro y su jerarquía humana también, al haber tenido estas actitudes de reconocimiento hacia San Juan, también específicamente con la presentación de esta obra, Argentina Nights, así que bueno, estamos muy, muy expectantes y seguros de que vamos a poder ofrecer un concierto maravilloso. Muy bien, bueno, los invitamos a todos a participar también, a sumarse y compartir esta gran presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Marielina, y éxitos con todo esto que estás emprendiendo, que siempre está, siempre tiene algo nuevo, siempre tiene noticia, Marielina. Es que la música es un campo infinito de emociones, así que hay mucho para hacer, mucho para aprender, mucha diversidad de repertorio, de autores, en los distintos periodos a lo largo de la historia de la música. Siempre se puede indagar y hay una vueltita más para darle a la vida coral. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer, gracias a ustedes. Te esperamos próximamente también con otras novedades. Nosotros nos despedimos entonces con esta invitación para este sábado, está sábado y está en el Auditorio Juan Victoria para...